Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias también a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos agradecer también y darles la bienvenida a nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, arroba Canal 44 TV y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy estaremos hablando de los enfermos que han contraído COVID, que han contraído este nuevo coronavirus, enfermos que ya tenían un padecimiento asociado, cómo se da la evolución de la enfermedad, particularmente en estos que se les considera enfermos críticos y qué consecuencias en su salud han tenido el haber contraído este nuevo coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las muertes por COVID-19 han sido de personas con enfermedades crónico-degenerativas. También estaremos revisando qué es lo que ha ocurrido particularmente en Europa, donde el mayor número de muertes se registró en personas de la tercera edad o adultos mayores. Tendremos también nuestro reporte desde Ginebra y viajaremos a España, donde este fin de semana una muy buena noticia. Los niños por fin pudieron salir a la calle con algunas restricciones todavía, pero vaya que estas imágenes nos dan, por supuesto, aliento a quienes hoy por hoy nos encontramos en la fase crítica. Iniciamos, pacientes con COVID-19 pueden llegar a presentar una variedad de afecciones desde fallo renal, fallo multiorgánico, del corazón, trombosis, neurológicos y otras afectaciones. Ayer, sin saber la causa, se derritió ante una corona. No imaginaba que el virus atacaría severamente sus pulmones, causando un estado crítico no solo al sexo masculino, sino también a ellas. En las manos de las batas blancas está la vida de cientos de miles de personas que han caído a la cama de un hospital. Ayer solo vieron el sol y en cuestión de minutos están entre la vida y la muerte. Ni ayer, ni hoy, ni mañana el mundo será igual. Ni para 2.980.000 personas que han enfermado por COVID-19, ni para las 865.700 que se han recuperado del nuevo coronavirus que ha arrebatado la vida de 206.500 individuos. Las consecuencias por COVID-19 para todas las edades es fatal. Esta enfermedad zoonótica sigue en análisis científico. Mientras no haya un tratamiento o vacuna, los pulmones seguirán siendo el punto de ataque grave del coronavirus. El SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo grave, penetra a las células pulmonares y en 14 días puede ser devastador. Aunque la COVID-19 se presente como leve, grave o crítico, en cada etapa se está entre la vida y la muerte. En el 80% de enfermos presenta infección subclínica, respiratoria aguda y neumonía. En etapa grave requiere hospitalización por la disnea, taquimnea, saturación de oxígeno, infiltrados pulmonares y aquellos en estado crítico puede ser mortal la COVID-19 al tener insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, shock y otras afectaciones. Los casos leves podrían recuperarse en dos semanas, mientras que los graves o críticos se llevarían hasta ocho semanas e incluso no volver nunca al mundo. Cada etapa es difícil para quienes cursan como asintomático, porque el riesgo de contagio es latente. Desde los inicios de los síntomas, una fiebre o tos es letal debido a las complicaciones de la enfermedad COVID-19 en cada sistema de vida. Además del SARS, está el fallo renal, fallo multiorgánico, del corazón, trombosis, neurológico y más. Ayer la vida se agotó para muchos y hoy miles de personas luchan por vivir a la pandemia COVID-19. Informo, Isaura López, Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, nuestro enlace acostumbrado, nuestro enlace diario, con nuestros compañeros de la agencia EFE, Antonio Broto, en esta ocasión, quien nos informa sobre el reporte más actual de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los números más recientes de la Organización Mundial de la Salud cifran los casos de COVID-19 en el planeta en más de 2,85 millones, mientras que los muertos seguramente hoy superarán la barrera de los 200.000. Unas cifras que siguen mostrando el terrible saldo de una de las mayores pandemias de los últimos 100 años, aunque las gráficas apuntan a una cierta estabilización en el número de nuevos casos por jornada, así como un descenso en los fallecimientos diarios. En este momento de desescalada en algunas regiones, en el que, por ejemplo, aquí en Suiza, hoy han reabierto negocios tales como las peluquerías o los centros de belleza, una de las grandes incógnitas sigue siendo la cuestión de la inmunización. Es decir, si se puede asegurar que una persona recuperada de COVID-19 puede confiar en que no volverá a desarrollar esta enfermedad. La OMS advierte que las evidencias científicas reunidas hasta el momento no garantizan que un paciente recuperado esté protegido permanentemente frente a una segunda infección, lo que deja sin respaldo iniciativas que ya han puesto en marcha algunos gobiernos por lanzar una suerte de pasaporte de inmunidad con el que los recuperados no deberían, por ejemplo, regresar a cuarentenas en un hipotético rebrote del coronavirus. Por otro lado, una de las últimas iniciativas de la OMS ha consistido en reunir el pasado viernes por videoconferencia a mandatarios de todo el mundo, como el presidente francés Emmanuel Macron, su homólogo español Pedro Sánchez o la canciller alemana Ángela Merkel, entre muchos otros, para presentar una alianza internacional entre gobiernos, sector farmacéutico y entidades especializadas, con el fin de garantizar que las vacunas y los tratamientos contra el COVID-19 sean accesibles a todos los países independientemente de su capacidad económica. La iniciativa sirvió también para mostrar que la OMS cuenta con el apoyo de numerosos gobiernos de la comunidad internacional, en un momento en el que desde Estados Unidos, sobre todo, proliferan ásperas críticas contra la gestión del organismo de Naciones Unidas. Fue de hecho muy notorio que entre los líderes que la organización reunió en esta videoconferencia, no se encontraran ni el presidente estadounidense, Donald Trump, ni su gran rival en la actual crisis, el presidente chino Xi Jinping. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Gracias. Gracias a ti, Belén. Buen día. Igualmente, es Antonio Broto, el corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud y también colaborador de este espacio. Me da muchísimo gusto saludar en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, un gusto compartir este espacio. Igualmente, Belén. Qué gusto. Doctor, pues hoy hablaremos de los enfermos críticos, de las personas que ya estaban diagnosticados con alguna enfermedad y que han contraído COVID. ¿Cómo ha sido el proceso en este grupo de pacientes, digámoslo de alguna manera? Pero antes, si me permite, doctor, me parece que sería interesante retomar parte de lo que nos ha informado nuestro compañero Antonio Broto, porque nos salta un nuevo término. ¿Pasaporte se llama? Bueno, lo que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud, efectivamente, es un documento muy pequeño, pero muy interesante. es analizando aquellas personas que han contraído COVID, que se han recuperado de COVID, que desarrollaron anticuerpos y que estos anticuerpos podrían eventualmente generar protección a largo plazo. No sabemos cuánto tiempo podría generarse esta protección. tampoco sabemos todavía a qué nivel de anticuerpos se puede considerar que existe inmunidad y tampoco tenemos toda la certeza de que estos anticuerpos sean neutralizantes contra el virus. Pero la hipótesis surge de la siguiente manera. Alguien que ha tenido COVID desarrolla anticuerpos, por lo tanto, tiene inmunidad y a eso es a lo que le han llamado pasaporte de inmunidad. Lo cual significa, por ejemplo, en términos de activación de la economía, que dichas personas podrían incorporarse inmediatamente a la vida laboral o que en el futuro serían personas que no necesariamente debieran entrar a periodos de cuarentena en virtud de tener dicha inmunidad, como si hubieran tenido una vacuna. En este caso, se llama inmunidad activa natural. Se adquirió por la enfermedad y, por lo tanto, fue una inmunidad adquirida de forma activa. A eso se refiere básicamente. Está muy interesante porque ese concepto es un ingrediente que los gobiernos, de hecho, así lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud, debieran considerar para los temas de activación de la economía, sobre todo en personas que se encuentran, por otro lado, sanos o estables en cuanto a alguna otra enfermedad preexistente. Entonces, sí, es un nuevo término pasaporte de inmunidad por COVID. Doctor, usted acaba de tocar un tema fundamental que, por cierto, ha cobrado mayor ámbito de, digamos, ha estado con mayor fuerza en las discusiones de los gobiernos, de la sociedad, de los diferentes grupos. Y me refiero a este gran dilema de atender la, digamos, esta pandemia del COVID-19, pero a la par atender todas aquellas personas que poco a poco se han quedado sin recursos para sobrevivir. El dilema que se han tenido que enfrentar algunos de salir a la calle con o sin el permiso de la autoridad para conseguir algo de sustento. Me parece que esto que usted acaba de mencionar y que ha publicado la Organización Mundial de la Salud podría, en parte, solucionar este asunto. Aquellas personas que han adquirido inmunidad ya no representan peligro, doctor, ni para ellos mismos, es decir, ya no se van a contagiar hasta lo que sabemos ahora, ni van a contagiar a otros. Y podremos reactivar parte de la economía que tan golpeada ha resultado con este asunto de COVID-19. Efectivamente, solo con una aclaración, cuando un paciente se ha recuperado de COVID, de todos modos se recomienda una adicional cuarentena de 14 días, porque existen algunos pacientes que pueden tener de manera remanente todavía eliminación del virus. se considera que más o menos hasta el día 20 o 21, hay casos muy raros en donde se puede detectar por más tiempo, son excepcionales. Lo que se acepta internacionalmente es 14 días a partir de la recuperación y después de esos 14 días se podrán reincorporar. Entonces, en este nuevo concepto del pasaporte de inmunidad irían con más seguridad y sería entonces esa posibilidad de que fueran factores para la reactivación de la economía. Hay que recordar, doctor, que también en los últimos días se ha estado hablando de una posible reactivación de la maquila en la zona fronteriza de nuestro país. Es correcto. Mencionar también que Estados Unidos o en Estados Unidos algunos estados han levantado ya la cuarentena a partir de este lunes en medio de todas las controversias que ello ha generado. Mencionar también que acá el presidente de México Andrés Manuel López Obrador decía que con la entrada en vigor el próximo 1 de julio del T-MEC que es, como usted sabe, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá esto también vendría a ayudar a la reactivación económica. Es decir, hay una preocupación fundamental y muy clara de lo que está pasando en torno a la economía en el mundo y que se requiere a la brevedad, doctor, reactivar sin poner en riesgo evidentemente a la población. Efectivamente, Belén. De hecho, es lo que pensó en sus inicios Inglaterra. Continuar con la actividad económica más o menos normal, solo cuidar a las personas más susceptibles, las de mayor riesgo y el resto de la población seguir actividad pensando en la posibilidad de que generaran inmunidad de forma natural y a partir de lo que conocemos como inmunidad de rebaño. Digo, hemos comentado en este espacio que la situación se empezó a salir de control y modificaron la estrategia, pero lo que digo en parangón con lo que estamos comentando, sí es muy importante en estos momentos que los países que han tenido cuarentenas o aislamiento social ya durante varias semanas empiecen a formularse toda una estrategia de cómo van a activar. Si va a ser paulatinamente quién es primero, si se van a utilizar algunos factores como el que acabamos de comentar de identificar anticuerpos en la población para ver quiénes pueden ya incorporarse con menos riesgo o hacerlo de manera paulatina empezando con las personas cuyo estado de salud general es un buen estado de salud y por lo tanto representan un menor riesgo de infección y de infección grave por COVID. Que esto lo veremos con mayor claridad en los próximos días doctor porque incluso la Organización Mundial de la Salud ha alertado a los países de hacer un adecuado regreso a la normalidad lo dejaríamos entre comillas esto de la normalidad porque podría haber un rebrote pero bueno de esto y mucho más hablamos después de la pausa arroba canal 44 TV nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook por si usted nos quiere escribir o hacer algún comentario. queremos agradecer al canal de noticias continuo Colombia CNC que se suma a esta señal para transmitir el programa especial de coronavirus la pandemia gracias de verdad y gracias a todas las televisoras que ya desde hace tiempo están transmitiendo esta programación y mire casi 3 millones de personas como nos lo adelantaba nuestro compañero Antonio Broto han sido contagiadas por el nuevo coronavirus alrededor del mundo desde hace más de 4 meses que apareció este nuevo tipo de coronavirus y las autoridades y además los expertos los científicos los médicos todavía continúan analizándolo para encontrar una cura a esta enfermedad a cuatro meses de iniciada la pandemia en China de la COVID-19 los científicos han ido aprendiendo sobre este nuevo coronavirus y se desconoce aún cómo atacarlo conforme van pasando las semanas las personas contagiadas y curadas ya sea por ellas mismas o después de haber estado internadas han presentado diversas secuelas que han sido reportadas por la Organización Mundial de la Salud en un comunicado de este organismo internacional explica que desde hace tres semanas médicos de varias naciones que atienden a pacientes contagiados por COVID-19 y que se encuentran en unidades de cuidados intensivos han detectado que otro efecto del virus en el organismo humano ha sido la presencia inusual de coágulos sanguíneos la causa exacta del aumento de la coagulación sanguínea en pacientes con COVID-19 aún se desconoce aunque los médicos consideran que podría ser una respuesta a la inflamación severa del organismo humano los fluidos y el estrés del sistema respiratorio otro hallazgo que han encontrado los médicos tratantes es que la COVID-19 puede tener consecuencias fatales para las personas con enfermedad cardiovascular preexistente y causar daño cardíaco incluso en pacientes sin afecciones cardíacas conocidas estos hallazgos fueron publicados en la revista JAMA Cardiology por expertos del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston según la OMS la COVID-19 además de dañar los pulmones puede afectar también a otros órganos y tejidos como los riñones el corazón el hígado el cerebro el intestino o los vasos sanguíneos debido entre otros factores a que sus células tienen receptores AC2 que el coronavirus puede utilizar para infiltrarse en ellas informó Rocío López Fonseca esto es a lo que se refiere a las personas con algún padecimiento asociado o que han descubierto que tienen un padecimiento cuando resultan contagiados con este nuevo coronavirus pero en Europa la mayoría de las personas que falleció y que están falleciendo tiene que ver con la edad la mayoría son adultos mayores en Europa hasta la mitad de las personas que murieron por COVID-19 vivían en residencias para adultos mayores una tragedia humana inimaginable señaló Hans Klug director regional de la Organización Mundial de la Salud en toda la región europea la atención a largo plazo a menudo ha sido notoriamente descuidada pero no debería ser así viendo hacia el futuro haciendo la transición a una nueva normalidad tenemos un claro caso de inversión para establecer sistemas de atención integrados y centrados en la persona en cada país por ello hay que lograr un equilibrio entre lo que necesitan residentes y familias que los servicios se ejecuten de manera segura y que el personal esté protegido y apoyado las personas dedicadas y compasivas que trabajan en los centros de atención a largo plazo que a menudo están sobrecargadas mal pagadas y sin protección son los héroes anónimos de esta pandemia a cuatro meses de la pandemia se desconoce por qué la edad avanzada es un factor de riesgo para contraer COVID-19 explica el Ministerio de Sanidad Español pero también influye la vida en residencias cerradas en los estudios realizados por el Centro de Control de Enfermedades de China y por parte de la misión de la Organización Mundial de la Salud solo una persona fallecida de cada 100 no tenía comorbilidades el resto de las muertes por COVID-19 está asociada a enfermedades cardiovasculares seguida por la hipertensión diabetes enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer el patrón se repite en otros países en Italia el 99% de las muertes por COVID-19 estuvo asociada a una enfermedad preexistente aunque aparentemente México tenía la ventaja de que la mitad de su población es 10 años menor que en Europa hasta 14% de la población es diabética además la epidemia más grande de obesidad afecta a tres cuartas partes de los mexicanos informó Elizabeth Ortiz Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo nuestras compañeras pues nos han dejado sobre la mesa unos muy buenos elementos para reflexionar uno lo que sucedió en Europa con la población adulta mayor pero con las características que otros países tienen particularmente México y en general América Latina con obesidad y problemas de diabetes doctor efectivamente los dos reportajes el de Elizabeth el de Rocío son muy interesantes porque resumen algunas de las publicaciones que existen en la literatura mundial al respecto de las enfermedades preexistentes en pacientes con COVID y efectivamente dependiendo de el artículo que revises y la casuística el lugar en donde ocurrió es variable el porcentaje de personas que tuvieron una enfermedad preexistente lo que es cierto absolutamente es que la gran mayoría de los pacientes con COVID efectivamente tuvieron una enfermedad preexistente la más común en la mayor parte de las series fue hipertensión y enfermedad cardiovascular en algunos casos hasta el 60% tuvieron hipertensión la otra diabetes la otra obesidad efectivamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes que por ejemplo fumaron en pacientes que han tenido el antecedente de un problema pulmonar de esta naturaleza como asma bronquial enfisema pulmonar o bronquitis crónica y en algunos en algunas series de estos casos las publicaciones también hablan de pacientes inmunosuprimidos por enfermedades reumatológicas o incluso por VIH pero son la menor proporción la gran proporción son las primeras cuatro categorías que acabamos de comentar y son varios los motivos uno de ellos si es de orden molecular el receptor del que hemos hablado muchas veces para el virus en las células del ser humano no solamente se encuentra en las células pulmonares sino en células del riñón en células de otros órganos incluso en células cerebrales hepáticas etcétera es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en el pulmón tiene una alta concentración y además el virus entra por la vía respiratoria por eso lo vemos reflejado ahí con la mayor intensidad pero esta esta enzima se encuentra incluso en vasos sanguíneos en el corazón por ese motivo muchos pacientes no solo se manifiestan con afectación pulmonar sino con afectación a otros órganos y sistemas y también hemos comentado en este espacio ya de un mes para acá sobre la hipótesis que cada vez va tomando mayor fuerza de que los pacientes pueden tener dos fases una primera fase de neumonía en donde el virus afecta directamente a las células las daña y provoca estos episodios de neumonía pero una segunda fase en donde los eventos inmunológicos que se desencadenan y también la activación de sistemas de procoagulación pueden llevar al paciente a un estado de alta inflamación pulmonar y la formación de pequeños trombos que se pueden comportar como embolismos pulmonares pero también embolismos cerebrales también embolismos renales embolismos en diferentes partes del cuerpo como si estuviera trastornada de hecho está trastornada la coagulación por eso los médicos nos tenemos que anticipar para identificar en un paciente en particular si está evolucionando a esas fases procoagulatorias y lo podemos hacer a través de algunos exámenes por ejemplo hay un examen muy sensible que se llama dímero D el dímero D cuando se encuentra elevado en estos pacientes puede ser un orientador a que el paciente esté evolucionando a esa modalidad procoagulatoria y entonces hay algunas guías terapéuticas sugieren la utilización de heparina como anticoagulante por lo menos profilácticamente o terapéuticamente entonces si esta enfermedad ha empezado a tener muchas muchas facetas representa un gran riesgo un gran reto para los clínicos por identificar todos esos fenómenos fisiopatológicos sobre los que hay que actuar incluso anticipadamente todas esas particularidades que hoy por hoy ha demostrado este nuevo coronavirus doctor ¿qué tan rápido evoluciona un paciente que ya tiene previamente una enfermedad asociada y que contrae coronavirus? comparado con alguien que no tiene una enfermedad preexistente evoluciona rápido las estimaciones son promedio cinco días a partir del inicio de los síntomas para llegar a una fase de paciente crítico paciente crítico lo definimos como aquel que requiere terapia intensiva que está hemodinámicamente inestable que no ha respondido a la administración de oxígeno suplementario a través de mascarilla y que por lo tanto puede requerir ventilación asistida ya sea invasiva a través de intubación endotraqueal o a través de alto flujo con mascarillas externas pero en general así se define al paciente en estado crítico con COVID y la evolución frecuentemente es cinco días en promedio hay pacientes que en mucho menos tiempo pueden evolucionar a esa a esa gravedad ya nos explicará doctor en este margen de tiempo qué es lo que pueden hacer los médicos o qué herramientas existen hoy por hoy tanto en medicina como en instrumental para poder tratar de recuperar a un paciente en estado crítico vamos a hacer una pausa con esto y mucho más regresamos tras este corte estamos de regreso en coronavirus la pandemia nos trasladamos a España y se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares él es corresponsal de la agencia F y colaborador de esta emisión Roberto pues con información digamos por un lado que nos da aliento el hecho de saber que este fin de semana los niños ya pudieron salir con algunas restricciones a la calle pero por otro lado enterándonos que todavía el número de contagios y de muerte pues se puede considerar alto Roberto te saludamos hola que tal buenos días Belín buenos días todo el auditorio de Canal 44 pues efectivamente como dices España sigue en el buen camino aunque el número de fallecidos infectados por el coronavirus sigue siendo muy alto en las últimas 24 horas los contagios diagnosticados han sido 1800 en tanto que las muertes por COVID-19 han vuelto a superar las 300 en un día como decimos no es un buen dato todo lo contrario pero hay que recordar que a principios de este mes de abril estábamos hablando de 900 muertes diarias y de así como 6.000 o 7.000 casos nuevos cada 24 horas con estas cifras el total de fallecidos por la pandemia en España es de 23.500 personas mientras que los casos confirmados suman casi 210.000 y los recuperados de la enfermedad son casi la mitad más de 100.000 ya por tanto el ritmo de avance de la epidemia se mantiene prácticamente estable por debajo del 1% diario lo que confirma que España tras más de un mes y medio de confinamiento general en los domicilios pues la epidemia está siendo controlada progresivamente y esto podría repercutir en un próximo alivio de esas limitaciones a la movilidad de las personas una de las más esperadas es la que acabo de comentar la salida a la calle de los niños que ya entró en vigor ayer tienen que hacer eso sí con precaución no estar más de una hora fuera de casa acompañados de una persona mayor y en las proximidades del hogar para el próximo fin de semana se anuncia si todo va bien otras medidas de alivio como permitir que los adultos puedan pasear también en los alrededores de su domicilio o hacer deporte en la calle siempre en solitario y manteniendo distancias de seguridad con otras personas luego tendrá que llegar la apertura de los comercios pero eso es algo que va a tardar algo más porque la transición a la normalidad va a ser más lenta de lo deseable sobre todo si la epidemia no evoluciona de forma favorable y eso solo lo va a confirmar Belén en el paso de los días por otro lado este mismo lunes ha comenzado aquí en España un estudio para conocer la verdadera dimensión de la infección según dice Sanidad calcular el número de personas que han tenido contacto con el virus y cuántas han desarrollado anticuerpos para ello se van a someter a las pruebas de manera voluntaria 90.000 personas en todo el país de 36.000 hogares seleccionados con criterios estadísticos primero se va a hacer un test rápido de anticuerpos por medio de una pequeña muestra de sangre y a continuación se va a solicitar una prueba analítica de sangre en laboratorio que es más precisa y eso se va a repetir a las tres semanas y al mes y medio los resultados eso sí como es lógico tardaremos aún algunas semanas en conocer los delentes así es Roberto pues sin duda alguna esta mezcla que en general podemos decir de buenas noticias los números comienzan a ir a la baja y esta poco a poco reincorporación de algunos sectores de la población a las ciudades al espacio público sobre todo los niños y los ancianos que tanto han padecido me parece pues este encierro en casa Roberto enhorabuena y bueno por supuesto seguimos en contacto para ver cómo evolucionan estas pruebas que ya nos has comentado que serán sin duda alguna también fundamental para conocer qué cantidad de la población quedó inmunizada tras esta pandemia gracias Roberto pues encantado de haber estado con vosotros en este programa de coronavirus a la pandemia cuando quieras muchas gracias gracias es Roberto Castañares corresponsal de la agencia F en España particularmente él está en Madrid reportando para este espacio y mire según la organización mundial de la salud el 90% de las muertes por COVID han sido de personas con enfermedades crónico degenerativas en la página de la organización mundial de la salud detalla de manera clara que los adultos mayores y las personas que padecen enfermedades crónicas como reumáticas cardíacas hipertensión diabetes obesidad o VIH son quienes desarrollan los casos graves de la nueva pandemia según la estadística de la OMS el 90% de las muertes han ocurrido en personas enfermas el subsecretario de promoción y prevención de la salud del gobierno mexicano Hugo López-Gatell hizo un llamado a las personas que viven con VIH las características de enfermedad o las condiciones clínicas siguen siendo las mismas no ha cambiado como pueden ver ustedes los porcentajes son prácticamente idénticos a lo largo de toda la epidemia y no se han registrado otras enfermedades que pudieran ser condicionantes del riesgo de mortalidad pero hoy sí quiero mencionar una que es de especial importancia porque es una comunidad que ha vivido por muchos años con el reto de tener alteraciones del sistema inmune y es las personas que viven con VIH algunas de las complicaciones que presentan los enfermos con COVID-19 son la insuficiencia respiratoria shock síndrome de distrés respiratorio agudo y arritmia cardíaca entre otras algunos de los medicamentos que se han reportado en el mundo con los que han tratado a los enfermos son antivirales y glucocorticoides algunos se les administró inmunoglobulina intravenosa o interferón alfa 2B informó Rocío López Fonseca y mire aquí hemos hablado ampliamente sobre los tratamientos que se están utilizando para pues tratar por lo menos de palear en algo el avance de la enfermedad en las personas que han sido contagiadas y hoy por hoy hay dudas sobre la efectividad de unos medicamentos que se estaban utilizando precisamente para tratar de frenar en la medida de lo posible esta enfermedad La Organización Mundial de la Salud impulsa el ensayo clínico Solidaridad con el fin de encontrar un tratamiento contra la COVID-19 más de 90 países colaboran en el ensayo con hidroxicloroquina un medicamento usado desde hace décadas para tratar la malaria así como para el lupus y artritis severa es una de las principales apuestas contra el nuevo virus sin embargo la clínica Mayo advirtió que los medicamentos contra la malaria tienen un riesgo conocido o posible de arritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca por otra parte la Organización Panamericana de la Salud señaló que no hay evidencia de calidad para demostrar que la cloroquina o la hidroxicloroquina son efectivas en el tratamiento de COVID-19 fuera de las pautas y recomendaciones actuales puede provocar efectos adversos incluidas enfermedades graves y la muerte por ello exhortó a las autoridades sanitarias a priorizar las intervenciones que actualmente se recomiendan para la estándar de atención en tanto la Administración de Drogas y Alimentos FDA por sus siglas en inglés emitió un comunicado para informar sobre problemas graves del ritmo cardíaco en pacientes con COVID-19 con estos medicamentos al combinarlos con acetromicina Estados Unidos se basó en pruebas limitadas de que estos medicamentos pueden proporcionar beneficios y por ello fue autorizado el uso en pacientes hospitalizados solo bajo una cuidadosa monitorización cardíaca añadió la FDA informó Elizabeth Ortiz bueno doctor hablamos doctor Raúl Pérez Gómez que comparte con nosotros esta mesa de trabajo su especialidad la infectología hablamos de los pacientes que llegan a esta enfermedad ya con un padecimiento crónico asociado y cuáles podrían ser las causas doctor por las que los pacientes llegan a tener toda esta serie de fallos que usted ya nos hablaba desde el fallo renal hasta el multiorgánico del corazón trombosis neurológico y otra serie de padecimientos doctor muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas se encuentran estables por medicamentos por tratamiento que han venido recibiendo a lo largo de meses o años algunos pacientes se encuentran en estados de equilibrio digamos fisiológico pero una nueva agresión corporal causada por en este caso una infección pulmonar como es COVID-19 puede descompensar y descompensar muchos órganos y sistemas por ejemplo alguien que tiene hipertensión arterial y que presenta infección por COVID-19 puede además de la hipertensión arterial presentar hipertensión pero ahora pulmonar y ambas condiciones pueden precipitar por ejemplo insuficiencia cardíaca lo que era un punto de equilibrio entonces con un nuevo agresor se puede generar descompensación significativa pero luego en otros casos lo que también puede ocurrir es la inmunosupresión que generan algunas enfermedades crónicas o crónico degenerativas por ejemplo los pacientes con diabetes y sobre todo quienes tienen muchos años de diabetes y que además tienen pobre control metabólico de la enfermedad pueden tener estados inmunosupresores de largo plazo tanto de una parte de la inmunidad conocida como inmunidad celular como de otra sección de la inmunidad conocida como inmunidad humoral eso genera que las personas bajo esas condiciones estén con menos capacidad para defenderse ante patógenos de esta naturaleza y ahí es el otro factor determinante luego en pacientes por ejemplo con enfermedad renal pueden encontrarse en una circunstancia en donde no requieran todavía hemodiálisis o diálisis o trasplante si pueden tener enfermedad renal o insuficiencia renal pero todavía sin necesidad de estas terapias sustitutivas pero luego llega como antes comentábamos una nueva agresión en este caso COVID-19 esta infección puede entonces generar un derrumbe hemodinámico y al generar esa complicación hemodinámica le puede provocar a los riñones isquemia y esa isquemia ahora precipitar más daño renal y como consecuencia de más daño renal llevarlos a la necesidad de diálisis hemodiálisis etcétera muchas de las muchas de las publicaciones en la literatura internacional por ejemplo la de China que describe los primeros 75 mil casos de COVID-19 en China fueron 74 mil casos habla por ejemplo de la proporción de los que requirieron hemodiálisis por ejemplo que eran personas con previa enfermedad renal pero que todavía no tenían un nivel de descompensación tal que requiriese hemodiálisis con el COVID tuvieron que ir a hemodiálisis y esto ocurrió más o menos en el 5% de los pacientes entonces cada escenario es un poco diferente y la fisiopatología por la que se genera es un poco diferente hablaba tanto Elizabeth como Rocío hace unos momentos Isaura en su momento introductorio al programa de que los pacientes con COVID pueden tener un proceso inflamatorio tan severo en el pulmón conocido como el síndrome de distrés respiratorio agudo que es causado más por la respuesta inflamatoria del huésped y algunas citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 la interleucina 1 el factor de necrosis tumoral etcétera y ahí hagamos de cuenta que el virus fue solamente el el que encendió la mecha la chispa la chispa y de ahí la respuesta inflamatoria fue la que generó el mayor daño pulmonar y lo que decíamos antes del sistema procoagulatorio aquí como tú decías hace unos momentos en el segmento anterior lo que ha significado un gran reto para los clínicos es anticiparse a esos momentos por ejemplo identificar que este paciente por estos hallazgos se está convirtiendo en un paciente grave o crítico que por estos hallazgos está evolucionando al síndrome de distrés respiratorio agudo y por lo tanto hay que actuar no sólo con medicamentos que logren inhibir la actividad viral sino con medicamentos que modulen la respuesta inflamatoria exagerada que pueden tener algunos de estos pacientes mira en la polémica sobre hidroxicloroquina es muy válida la polémica porque efectivamente los pacientes que toman cloroquina o hidroxicloroquina ya sea por enfermedades reumatológicas o a los que se les va a dar este medicamento por el COVID se tiene que monitorear la actividad cardiológica porque puede generar un efecto secundario sobre todo cuando se combina con acitromicina lo cual ha ocurrido con frecuencia puede generar un evento adverso de arritmia cardíaca por algo que llamamos aumento del segmento PQ y bloqueo auriculoventricular bueno sin embargo la actividad de la hidroxicloroquina no solo es contra el virus la actividad de la hidroxicloroquina es también modulando la respuesta inflamatoria por eso se le ha encontrado esta bondad a la hidroxicloroquina y ahí los médicos tenemos que ver en qué momento y para qué pacientes podríamos reservar el uso de este tipo de fármacos doctor vamos a la pausa regresamos con más del tema en la línea telefónica nuestra compañera Rocío López Fonseca atenta como todos los días a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador Rocío te escuchamos y te saludamos gracias como están muy amables bueno pues para informarles que la secretaria del trabajo del gobierno de México Luisa María Alcalde Luján estuvo presente en esta conferencia de esta mañana y bueno informó el quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias de las empresas y es que esto lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se estaría dando esta información todos los lunes para saber quiénes sí están cumpliendo adecuadamente el trece por ciento de las empresas no quieren cerrar aquí escuchamos el reporte de la secretaria del trabajo del gobierno de México Estas son algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que no han que no han cerrado en la industria automotriz el veintiocho por ciento industria textil diecisiete por ciento comercio de productos no esenciales quince por ciento otros como industria de calzado tabacalera incluso tabacalera construcción once por ciento industria maderera ocho por ciento y luego nos vamos a porcentajes más pequeños del cuatro al tres por ciento en diferente fabricación de productos de plástico no esenciales metálicos celulosa y papel metalúrgica etcétera aseguró la funcionaria que el veintitrés por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los estados donde más brotes hay de COVID diecinueve por ejemplo en Jalisco Estado de México Baja California Ciudad de México y Sonora mi reporte muchas gracias Rocío seguimos pendientes claro que sí gracias continuamos la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo doctor hablamos ya del proceso evolutivo de estos enfermos con un padecimiento crónico asociado cuando son contagiados hablamos también un poco pues de la habilidad extrema que deben de tener los médicos para ir un paso adelante de la evolución de esta enfermedad y evitar que el paciente muera y nos ha preguntado también doctor qué tan posible o frecuente es que haya secuelas una vez que un paciente crónico o crítico ha podido salir de esta enfermedad por supuesto que puede haber secuelas si hablamos de secuelas pulmonares en otras patologías que causan neumonía aguda viral por ejemplo cuando tuvimos el SARS en el 2002 2003 el MERS en Medio Oriente en la península arábiga en el 2012 las publicaciones sugieren una frecuencia de fibrosis pulmonar como secuela por el orden del 5 al 7% y es mayor la secuela conforme más grave haya sido el proceso neumónico en el caso de COVID aunque ha transcurrido poco tiempo ya hay algunas publicaciones que sugieren en ese rango porcentual más o menos sobre todo en China la secuela de fibrosis pulmonar entendámoslo para fines prácticos y de forma coloquial como el hecho de que la fibrosis pulmonar es la generación de una cicatriz difusa en el pulmón que le quita su capacidad o le disminuye o limita su capacidad para elásticamente moverse permitiendo adecuadamente la entrada del aire cuando inspiramos pero también en algunos casos cuando la fibrosis afecta a la vía aérea lo que puede limitarse no es sólo la entrada de aire sino también la salida cuando hacemos exhalación indudablemente todo paciente crítico todo paciente que desarrolló neumonía por COVID va a necesitar un seguimiento de mediano y largo plazo para la evaluación de la función pulmonar porque además también existen medidas de rehabilitación pulmonar entonces en aquellos pacientes en donde se identifique que está quedando la secuela de fibrosis o de obstrucción pulmonar crónica derivado de ese antecedente actuar oportunamente con ejercicios de fisioterapia pulmonar va a poder ser de utilidad si existe ese riesgo de esa complicación muy brevemente doctor porque tenemos que despedir el pulmón se regenera como otros órganos o es algo que ya es la afectación quedó ahí ya de por vida habitualmente no se regenera el pulmón la fibrosis pulmonar insisto se puede rehabilitar el paciente con un porcentaje bueno de alcance para ser fisiológicamente activo pero como tal cuando se ha formado fibrosis pulmonar difícilmente se puede desaparecer de manera total la fibrosis pulmonar doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo como siempre un gusto compartir este espacio para mí es un gusto Belén siempre gracias doctor antes de despedirnos un medicamento contra la malaria sin beneficio ante el coronavirus según algunos expertos carrera por una vacuna la empresa alemana de biotecnología BioNTech será la primera en Europa en hacer ensayos clínicos de una vacuna contra la COVID-19 en el Reino Unido también se iniciarán pruebas la investigación para encontrar una vacuna contra el coronavirus se lleva a cabo simultáneamente en países de todo el mundo ya tenemos en marcha el primer estudio clínico en Alemania para una vacuna desarrollada por el instituto Paul Elrich 200 personas de entre 18 y 55 años recibirán la vacuna esta es una buena señal de que el desarrollo de una vacuna en Alemania ha progresado tanto que podemos comenzar con los primeros estudios el estudio sigue adelante y llevará meses el Reino Unido está en la misma carrera un equipo financiado por el gobierno británico empezará los ensayos clínicos este jueves en Oxford el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Llebreyesus fijó en febrero un año y medio de plazo para tener la primera vacuna hasta aquí llegamos con esta emisión gracias por habernos acompañado nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia